¡Suscríbete al canal! Recordar que está prohibido insultar, por ejemplo, pero al fin y al cabo se votó por unanimidad y sin abstenciones la creación de una comisión multipartidaria para investigar los acontecimientos relacionados con la atribución de vacunas adicionales. Díganos, por favor, ¿cómo se logró al final un acuerdo de este tipo por unanimidad? Sí, bueno, decir que el Pleno del Congreso continúa porque a lo que hemos llegado como un acuerdo unánime es en que se tiene que formar la comisión investigadora respecto a estos últimos sucesos que son tan graves para el país, respecto a quienes han sido beneficiarios de las vacunas que llegaron de Sinopharm. Y bueno, eso se ha logrado con el acuerdo de la, en realidad, unánime de todas las bancadas. Y ahora en este momento lo que se está discutiendo es cómo se va a conformar esa comisión, porque conforme al reglamento tenemos solamente nueve espacios para la comisión, para una comisión investigadora, nueve cupos. Y recuerden ustedes que somos once bancadas, entonces hay que llegar a un acuerdo también en este momento para saber cómo va a ser la conformación. Sobre todo porque hay quienes proponen para resolver ese problema es que solo hayan representantes de los partidos que no votaron, que votaron la vacancia del señor Vizcarra, precisamente. Es decir, sesgo político para ser miembro de una comisión que se pretende imparcial. Sí, yo esperaría que en estos momentos vuelva la serenidad, la calma, mis colegas, porque están estableciendo y discutiendo cuáles son los criterios para que se pueda conformar esta comisión. Algunos dicen que no debería intervenir el partido morado y somos Perú porque tendrían conflicto de intereses. Otros opinan que debería estar conformado justamente por los congresistas que votaron a favor de la vacancia. Hay una tercera propuesta que establece que se debería votar, se debería presentar propuestas y votar uno por uno a los integrantes. Entonces, estamos en esa discusión y yo creo que lo que más hace falta en este momento es sensatez. Creo que lo importante es garantizar una comisión que sea lo suficientemente objetiva y que sea lo suficientemente seria y confiable para llevar adelante una investigación tan delicada. ¿Usted cree que todo este debate y todo este desborde de retórica inflamada y de promesas de ética que hemos escuchado en el Congreso es percibido por nuestra población que sufre como muestra de solidaridad con ella? ¿O siente que se acentúa una desconexión entre el Congreso y el pueblo peruano? Bueno, yo creo que la mayoría del pueblo peruano en verdad está indignado y sorprendido por estos últimos sucesos. Y ahí sí yo comparto que la mayoría del Congreso esté expresando ese sentimiento porque creo que es parte del sentimiento de la mayoría de peruanos. Lo que sí creo es que en este momento deberíamos actuar de manera bastante serena porque este tema nos debiera llevar a una investigación no politizada. Y que en medio de esta investigación no se vea enturbiada por determinados intereses o tendencias políticas. Creo que acá hay que hacer una investigación que se garantice que va a ir al objetivo de poder investigar y establecer responsabilidades de quienes fueron los funcionarios que aprovechando su cargo se pusieron por delante del pueblo. El congresista Napoleón Puño creyó oportuno recordar una frase que le atribuyó a él al expresidente francés Charles de Gaulle. La política es demasiado importante para dejarla en manos de los políticos. ¿Usted cree que el señor Puño ha comprendido bien lo que eso significaría sobre su propio rol y el de sus colegas? Sí, bueno, yo creo que en este momento se lanzan una serie de frases. Yo creo que la intención es recordarnos cuánta responsabilidad tenemos los políticos quienes ejercemos el rol de congresistas. Creo que es momento más bien de reflexionar justamente los parlamentarios que el pueblo esté esperando que nosotros respondamos al encargo que nos dieron, que es básicamente tener en cuenta cuáles son las principales demandas, necesidades en estas circunstancias. Así que a veces nos olvidamos de eso, nos enfrascamos en los líos personales entre nosotros. Hay estos conflictos internos creo dentro del Parlamento y creo que no, en este momento no debemos generar esa suerte de confrontaciones cuando tenemos una tremenda responsabilidad con este país. Hay una cosa que sorprende también que es el rol que sigue jugando el congresista Edgar Alarcón. Sabemos la situación fiscal que él enfrenta, sabemos que el viernes la Comisión Permanente debe finalmente tomar una decisión sobre un caso que se ha prolongado demasiados meses y sin embargo sigue presidiendo una comisión tan importante como la fiscalización y a ese título co-presidió la sesión de esta mañana. ¿No le parece que eso es chocante? Por supuesto que mucha población lo que pide es que un congresista que está justamente investigado en estas circunstancias, en estos momentos, debería dar un paso al costado para dirigir una investigación tan delicada. Nosotros lo hemos planteado desde el inicio, lo hemos conversado con el mismo congresista Alarcón, con su partido. Su partido se comprometió a, digamos, separarlo de esta responsabilidad en diciembre, no ha cumplido. Todos deben saber que quien designa los presidentes de las comisiones son los propios partidos políticos y por eso es que nosotros hemos estado haciendo un llamado a UPP para que prudentemente, más allá de respetar el principio de inocencia, pues ponga de lado al congresista Alarcón para que no se genere ningún tipo de dudas. No lo han hecho. Creo que también a nosotros lo que nos toca es dar trámite lo más rápido posible a que se deliberen las denuncias que tienen. Ya este viernes nosotros hemos convocado a la comisión permanente y creo que va a ser la primera denuncia que pueda decidirse respecto a la situación del congresista Alarcón. Mucha presunción de inocencia creo que no hay, porque cuando uno escucha el tipo de calificativos que se han usado, el más moderado ha sido el innombrable. Sí, yo creo que en este momento en verdad hay muchas sospechas sobre varios congresistas, especialmente sobre los que tienen investigaciones pendientes. Yo creo que parte de la legitimidad que tenemos, que queremos recobrar en el Congreso debería pasar porque cada uno haga evaluación y evite estar justamente presidiendo comisiones importantes si tiene cuestionamientos. Yo creo que es muy importante, más allá de la legalidad, de reclamar justamente que se respete principios legales como el de la inocencia, es bien importante entender los llamados de la población y entender que la población quiere representantes legítimos que lleven adelante estos procesos. En este clima, usted lo sabe mucho mejor que yo, hay quienes explícitamente buscan censurar a la mesa directiva que usted preside. Explíquenos, por favor, en qué se encuentra esta voluntad política y qué consecuencias tendría si se materializaría esta intención sobre la situación del presidente Zagasti. Bueno, empezar por lo último, don Fernando, yo creo que en este momento proponer una censura de la mesa directiva implicaría ir contra la estabilidad no solamente del Congreso, sino de la presidencia de la República. Y creo que en este momento a una crisis tremenda como la que tenemos, que es una crisis sanitaria, no le podemos agregar una crisis política, una crisis de inestabilidad. La gobernabilidad es fundamental para que podamos resolver los problemas como la pandemia, que es el principal problema que tiene el Perú. Entonces, serían gravísimas las consecuencias. Lo segundo que quiero decir es que las voces que están pidiendo censura y que la han hecho desde que nosotros asumimos la mesa directiva, en realidad son las mismas, insisten, pero no hay ningún tipo de argumento realmente que pueda conllevarnos. Nosotros seríamos conscientes de que si hay algún motivo, fundamento para que nosotros demos un paso del costado, lo daríamos. Pero en este momento no lo vamos a dar porque no consideramos que haya un motivo suficiente como para poder nosotros dimitir de esta responsabilidad que nos han entregado. Y nos parece que promover una censura sin mayor fundamento es absolutamente irresponsable. Por otra parte, el Congreso que usted preside, por su mayoría, no por su voluntad como presidenta, ha manifestamente invadido los fueros de otras instituciones autónomas. Hemos llegado hasta oír querer convocar a jueces, en este caso electorales, para que expliquen el sentido de sus votos. Por una parte, hoy he escuchado que se aplique la pena de muerte a los traidores. Se dijo que habrían utilizado de una manera abusiva las vacunas adicionales. Y, por ejemplo, también se ha propuesto hoy vacar a rectores universitarios desconociendo la autonomía de las universidades en un acto de injerencia política que, en el caso de Laza Marcos, no se conoce desde la época virreinal. Bueno, yo creo que como autocrítica hay que reconocer que dentro del Parlamento, que es una representación muy diversa, a veces se cometen una serie de excesos. Y todos los peruanos somos conscientes de eso, que hay parlamentarios que muchas veces no se comportan o no se conducen conforme ni a lo que establece la norma o no ajustan su comportamiento específicamente dentro de los marcos legales que ahora están vigentes. Entonces, eso hay que decir que siempre hay, pero también en otras ocasiones como Parlamento yo tengo que reconocer que sí, en el marco de la función de fiscalización, estamos haciendo el esfuerzo por responder a algunas preocupaciones de la población. En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, son jueces electorales en efecto, y la intención por lo que yo tengo conocimiento de la Comisión de Constitución no es revisar la resolución que se ha emitido, no es cuestionar sus votos, pero sí verificar si hay algún indicio de irregularidades como se han ido denunciando. Entonces, es importante también, yo creo que en este espacio, encontrar fórmulas como para que se pueda responder frente a esas denuncias que se hacen y que le preocupan a la población, y ahí no hay ninguna intención de interferir ni hacer cambiar las sentencias que obviamente ya se han emitido y que se tienen que respetar, ¿no? Nos habla usted de una comprensión por las denuncias que preocupan a la población, pero en el Congreso usted sabe, hay un miembro que está condenado por la justicia, dos veces condenado y ha votado hoy, y sigue fungiendo de legislador. ¿Cómo es posible esto? Fíjense, ahí yo quiero decir que tenemos un gran inconveniente, ¿no? Nosotros, como Parlamento, tenemos que respetar escrupulosamente el poder judicial y las sentencias que emite, y en el caso, por ejemplo, del congresista Cuña, nosotros incluso convocamos a la punta directiva para resolver el caso, nosotros decidimos resolverlo en el seno del Congreso ya con la sentencia de segunda instancia, sin embargo, posterior a esta decisión salió una sentencia del Poder Judicial que nos decía que nosotros no podemos seguir avanzando en este proceso porque no consideran que la segunda sentencia, la sentencia de segunda instancia sea una sentencia firme. Lo han puesto en una sentencia a un juez de Chiclayo y con eso nos ha paralizado el procedimiento que nosotros estábamos siguiendo aquí dentro del Congreso. Entonces, también nos preocupa un poco esta situación de no tratar de… ¿Cómo evitar que podamos nosotros ir en contra de una sentencia judicial? Nos preocupa cómo podemos avanzar en esta labor de nosotros que queremos realizar, que podemos en realidad comprometer en este momento que queremos luchar contra la corrupción, evitar que hayan parlamentarios sentenciados, pero hay interferencia también. Sí, verdaderamente una situación bastante chocante la del congresista Humberto Acuña. Una última pregunta robando tiempo. ¿Garantiza usted la más total imparsalidad del Congreso como institución y de sus miembros en las elecciones en curso? Bueno, nosotros como mesa directiva estamos tratando de cuidar escrupulosamente esos temas, ¿no? Estamos muy atentos y en algunas ocasiones estamos llamando la atención a congresistas cuando hay esta suerte de pérdida de neutralidad. Queremos estar vigilantes. Nosotros estamos haciendo llamados constantes a los diferentes partidos y bancadas para que las elecciones se realicen con la mayor neutralidad posible. Se evite cualquier interferencia en este proceso. Queremos garantizarlo. Nosotros estamos comprometidos con eso y esperemos que funcione así. Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, muchas gracias por su presencia acá. Y por favor, vuelva rápido para ver qué cosas se vota. Todavía creo que tiene una noche larga por delante. Muchas gracias y mucho éxito en su gestión a la cabeza de una institución fundamental de nuestra democracia. Buenas noches, señora Vázquez. Termina acá. Nada está dicho. Naturalmente, como cada noche corresponde, de acuerdo a la tradición que creó mi colega Jaime Chincha, ponerme esta mascarilla, incitarlo a hacerlo de la manera más rigurosa para dar nosotros también la lucha contra el coronavirus. Muy buenas noches.